El enemigo está aquí, listo para reunirse con sus dioses. ¡Empuñad la espada y estad preparados para cuando llegue el momento de luchar! ¡Esperad mi orden! ¡Sigue! ¡Caballería de rodeleros! ¡Unidades adelante! ¡Unidades marcha! ¡Manderos! ¡Hostigadores! ¡Infantería! ¡Manderos! ¡Hostigadores! ¡Underos! ¡Hostigadores! ¡Unidades! ¡Unidades, marchad! ¡Milicia! ¡Lanceros! ¡Lanceros! ¡Elefantes! ¡Elefantes! ¡Unidades, marchad! ¡Mercenarios! ¡Adelante! ¡Lanceros, glibios! ¡Elefantes! ¡Unidades! ¡Elefantes! ¡Unidades! ¡Unidades, marchad! ¡Unidades! ¡Elefantes! ¡Lanceros, glibios! ¡Caballería! ¡Elefantes! ¡Elefantes! ¡Unidades! ¡A la carga! ¡Elefantes! ¡A la carga! ¡Rápido! ¡Fostigadores! ¡A el ataque! ¡Infantería! ¡A la casa! ¡A la carga! ¡Fostigadores! ¡Matad los! ¡Masad los! ¡Onderdos! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Infantería! ¡Milicia! ¡Atacad! ¡Rápido! ¡A la ataque! ¡Adelante! ¡Costigadores! Mercenarios Infantería ¡Elefantes! ¡Barredlos! El general enemigo ha demostrado lo que vale. Solo desea salvar el pellejo. Infantería ¡Milicia! Tu general es tu general. Han matado a tu general. Eso puede provocar el pánico en tu ejército. ¡Barredlos! ¡Elefantes! ¡Milicia! ¡Atacad rápido! ¡Atacad rápido! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bárredlos! ¡Al ataque! ¡Ilicia! ¡Al ataque! ¡Exionad brot! ¡Despruidlos! ¡Mantadlos! ¡Unidades! 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 ¡Órdenes cumplidas, gran señor! ¡Unidades! 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 ¡Infantería! ¡Atacad rápido! ¡Infantería Ibera! ¡Ataquad rápido! ¡Milicia! ¡A la tarde! ¡Destruidlos! Infantería pública Infantería pública Infantería pública ¡A la tarde! ¡A la tarde! Mercenarios públicos Infantería pública ¡Atacad rápido! ¡Arredlo! ¡Matadlos! ¡Lanteros! ¡Al ataque! ¡Lanteros públicos! ¡Milicia! ¡Destruidlos! Legión sagrada ¡Milicia! ¡Rápido! Mercenarios ¡Arredlo! ¡Matadlos! ¡Destruidlos! ¡Milicia! ¡Matadlos! ¡Lanteros! ¡Matadlos! ¡Destruidlos! ¡Infantería! ¡Barradlos! ¡Mercenarios! ¡Matadlos! ¡Unidades! 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 ¡A la carga! ¡A la maque! ¡Mercenarios públicos! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Infantería y veracad! ¡Rápido! ¡A vuestros! ¡Destruidlos! ¡Infantería! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡A la maque de la ciudad! ¡A la maque de la ciudad! ¡Al病 no lo susclos! ¡Al ataque! ¡Al ataque! M Architect accé ¡Infantería! ¡Caragón! ¡Unidades! ¡ ignofir! ¡Caragón! ¡Marchad! ¡Ale! Mercenarios Númidas ¡Al ataque! ¡Milicia de la ciudad! ¡Moveos! ¡Mirad! ¡Ya desmarcharon! ¡Guardad! ¡Unidades! ¡Vamos! ¡A paso ligero! ¡Unidades! ¡Unidades! ¡A la carrera! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡A la carrera! ¡Unidades! ¡A la carrera! ¡Unidades! ¡A la carrera! ¡Suscríbete! ¡Unidades! ¡Unidades! ¡A la carrera! ¡Unidades! 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 ¡Ataquen! ¡Rápido! ¡Milicia! ¡Ataquen! ¡Lanceros! Infantería ¡Lanceros! ¡Milicia! ¡Milicia! Infantería Unidades Unidades a la carrera ¡Milicia de la ciudad! ¡Adelante! ¡Venga moveos! ¡Mercenarios suba prisa! ¡Milicia! Mercenarios ¡Milicia! Lanceros libios Unidades Unidades ¡Infantería! Unidades Unidades, marchad Unidades, moveos Como enemigos Esos tipos son perfectos Se van corriendo de la batalla aterrorizados Unidades, vamos a ir para casa